para desarrollar una introducción tenemos que ampliar entonces ahora sí que tiene que con la noción en qué sentido en el sentido en que vamos a separar por un lado lo que es la noción propia o sea la noción de la persona en este caso por ejemplo yo que estoy haciendo el proyecto recuerden que el glosario se divide en concepto noción y sentido sea cada palabra de las mentales del proyecto las dividió en esas tres categorías busco el concepto desde ahí plantea una noción que es una interpretación propia del concepto y de ahí le dio un sentido que es un direccionamiento vale en este caso entonces ya para desarrollar la introducción requiero separar noción en tres dimensiones la noción propia que quiere decir la noción propia es una noción que es la que yo construyo es es mi interpretación si una noción referencial estos estos tres estas tres dimensiones de la misma noción no son dimensiones como decirlo obligadas sí pero pueden surgir y nos pueden confundir la anunció la noción referencial esto qué significa significa que igual que el concepto lo encuentro en una fuente y en un autor determinado o en una autora determinada así en fin una fuente determinada yo puedo también encontrar la noción del concepto que estoy trabajando en una fuente determinada o sea no es mi noción es la noción de de un autor o una autora y eso hay que tenerlo en cuenta porque yo puedo estar confundiendo la noción con el concepto quiere decir pongamos por ejemplo nuevamente un proyecto en el que el centro es el cuerpo correcto entonces el centro es el cuerpo pero si yo voy por ejemplo algunos textos de lebretón sobre el cuerpo o si voy a la idea del cuerpo sin órganos de 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 les y guatari yo estoy acudiendo no a un concepto sino a una noción porque si bien lo tomo de una fuente es la interpretación que ya alguien hizo sobre un concepto que es un concepto base ok por ejemplo el mismo el mismo término rizoma en realidad cuando uno toma este término del texto de les y guatari capitalismo y esquizofrenia o solo el capítulo rizomas de mil mesetas del libro pero ese capítulo solamente en realidad uno lo que está tomando no es un concepto sino es la noción que ya construyeron de les y guatari a partir de un concepto que viene la biología o sea el concepto ellos hicieron el mismo ejercicio que estamos haciendo nosotros lo que quiero decir sí para hacer un proyecto y desarrollar esta idea de rizoma y darle un sentido diferente en su en su perspectiva filosófica acude a un concepto que viene la biología el rizoma es un concepto que el de la biología ese es el concepto proponen una noción donde apropian ese concepto de biología y lo aplica de campos de pensamiento varios sociales de la filosofía de la psicología de la cultura del arte en fin correcto para después en un sentido o sea que si yo voy a abordar por ejemplo es un ejemplo el término rizoma y acudo a ver si guatari no estoy acudiendo un concepto estoy acudiendo a una noción solo que no es una noción mía es una noción referencia si yo acudo a un texto que hable del cuerpo desde una interpretación de esa de esa de ese de esa autoría de ese autor de ese autor de esa fuente no estoy acudiendo al concepto los conceptos generalmente recuerden que son esos acuerdos casi que esas convenciones que ya están establecidas muchas veces tienen que ver incluso con la tecnología etcétera pero pilas porque cuando decimos es que el concepto siempre tengo una fuente a veces nos confundimos y lo que buscamos en la fuente es la noción que ya alguien apropió de un concepto ok ahí tenemos entonces una noción propia y una noción referencial correcto ahora vamos también a tener en cuenta que hay una noción que vamos a llamar noción contextual ok a qué me refiero con esto y por qué y por qué me refiero a esto porque la noción contextual es ahora sí la interpretación no que hago yo no que se hace desde una fuente determinada a una autoridad determinada sino la noción que construye una cultura o un contexto por ejemplo yo tengo un trabajo que ha desarrollado desde hace un buen tiempo sobre el cuerpo como medio sí y eso es algo que me preocupa tremendamente es el cuerpo fragmentado el cuerpo como medio correcto el cuerpo como medio para mí implica esa noción vuelvo a esa noción donde el cuerpo es utilizado como un medio sí quiere decir que el cuerpo es utilizado manipulado es utilizado para que sirva para algo por tanto es objetualizado se convierte entonces en un cuerpo objeto y ahí miren que es tu interpretación correcto porque no es el concepto básico del cuerpo no es que el cuerpo sea semejante a un objeto que se utilizar como si fuera un celular cuando una por ejemplo del del cuerpo como un objeto a ser utilizado eso es una noción realmente sí ahora bien miren esto que interesante el concepto básico de cuerpo no sería ese porque si no mire que se tocó por no 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 nos enseñan que el cuerpo como concepto es un cuerpo que es un medio a ser utilizado por la sociedad como un medio de producción que se convierte en un objeto que es manipulado tatatata no eso eso no es no es el concepto en sí de cuerpo no es una noción propia yo aseguro que esa idea del cuerpo como objeto y como medio es una manera en que mi sociedad ha interpretado del cuerpo quiere decir que es una noción contextual si así es una interpretación desde un contexto determinado porque además esta idea del cuerpo como medio de producción como objeto que debe producir algo o que es manipulado que es utilizado que hace que en esta sociedad por ejemplo los cuerpos a la vez que dejan de ser funcionales es como si no existieran si son discriminados los cuerpos no funcionales ya sean cuerpos discapacitados o cuerpos ancianos por ejemplo por poner o poner esos dos ejemplos cierto eso no pasa en otras sociedades si pasarán otras cosas más positivas más negativas pero no pasa eso porque porque esa es una noción de mi sociedad de mi contexto si por ejemplo en el contexto colombiano hay una noción donde el cuerpo termina siendo un por el mismo tema de la violencia ok un cuerpo hace violentado si es una noción contextual no es el concepto de cuerpo por supuesto que no lo es es una noción contextual que me permite esta noción contextual me permite entonces establecer un problema casi siempre ahí está el problema o sea no es que yo esté de acuerdo con que el cuerpo sea un medio fíjense que por eso no es mi noción propia no es la manera en que yo quiero interpretar el cuerpo no es mi noción propia no estoy de acuerdo con eso pero entiendo que así lo interpreta mi sociedad y allí entonces me permite eso ir después al sentido que le voy a dar recuerden que el sentido es el direccionamiento que le doy a la noción ok entonces yo parto de acá para decir hay una noción en mi sociedad según la cual el cuerpo es un medio no es mi noción personal yo no creo eso sí en mi noción propia el cuerpo es un lugar vale no un medio sí ahora bien me permite esta noción darle un sentido yo quiero redireccionar esa idea del cuerpo que tiene mi sociedad esta sociedad en la que vivo quiero llevar el cuerpo entonces a un estadio liminal a un lugar a una realidad en sí misma ahí voy al sentido todo el otro que les quiero decir lo siguiente ya en una etapa avanzada de un proyecto el sentido debe ser un poco más arriesgado y no solamente es casi que el desarrollo de mi noción no ya en el sentido yo debo involucrar qué dirección en tanto metáfora en tanto propuesta creativa le estoy dando yo a esta noción o sea si yo hablo del cuerpo parto de este problema y planteo una noción propia voy a una dirección en la cual ubico al cuerpo ahí sí como lugar de enunciación sí entonces ya me lanzo a decir el cuerpo como lugar y para mí que le da ese lugar al cuerpo en este ejemplo le da ese lugar el performance sí a través de rituales y ya en el sentido yo empezó a hablar de mi propuesta porque mi propuesta finalmente creativa es justamente ese direccionamiento que hoy por tanto en esta etapa necesitamos también complementar no sólo la noción sino complementar el sentido fortalecerlo y desarrollarlo en virtud de una propuesta porque cuando yo doy un sentido establezco un sentido redirecciona el sentido de algo ya estoy estoy está haciendo un alto creativo sobre esa sobre esa realidad digamos o sea en el sentido tiene que estar la propuesta y en esta etapa ya debe estar la propuesta o sea no es una fragmentación no es que ahora vamos a hacer otra noción no 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 es lo que es el mismo glosario que veníamos haciendo sólo ahora amplio para poder pasar esta etapa en la que estoy donde ya implica la escritura la introducción y donde implica además ya un acercamiento a la parte creativa que además no me estoy inventando ahora recuerden que esto es un proceso de investigación creación o sea eso quiere decir que la parte creativa de hecho el mapa es un mapa creativo ya estuve haciendo creación en el durante el mapa no y debo articularlo con la experiencia ese es un elemento importantísimo no hay proyectos sin pregunta eso significa que un proyecto es estático hasta tanto tiene una pregunta que lo que lo moviliza que le da dinámica que active el proyecto porque es importante la pregunta porque se articula al lugar de enunciación del cual ya habíamos hablado un proyecto requiere un lugar de enunciación o sea un proyecto insisto como decíamos anteriormente es un recorrido una proyección que yo hago y todo el recorrido y proyección parte de un lugar determinado un lugar de enunciación porque la pregunta implica un lugar de enunciación sencillo porque la pregunta que yo hago no habla solamente de aquello sobre lo que lo que pregunto la pregunta habla de mí claro cuando yo pregunto lo que estoy estableciendo es un lugar frente a algo si yo ahora planteo un tema o un territorio y reúno varias personas y sugiero que cada quien una pregunta seguramente que las preguntas serán distintas en dependencia del lugar de una sesión de cada una de estas personas o sea sus experiencias de vida etcétera no entonces fíjense que la pregunta es interesante porque cuando el niño desde pequeño empieza a construir identidad propia lo primero que hace es preguntar o sea la manera de dar cuenta de que ya tengo una identidad propia es hacer preguntas o sea tengo un criterio cuestionó algo porque hay que hacer esto muchas veces el niño pregunta por preguntar y el padre se vuelve loco la mente se vuelve loca y es el porqué del porqué del porqué del porqué del porqué no no está buscando respuestas realmente el niño de hecho lo que está haciendo es demostrando que él puede preguntar el pregunta porque puede preguntar punto si ya está haciendo saber que él tiene la capacidad de cuestionar una realidad si por tanto la pregunta habla de quien pregunta dice quién soy yo entonces la pregunta en ese sentido va a fortalecer el ordenización recordemos que tres aspectos de la preguntas fundamentales hay uno que sé que es que se parte en dos ok hay uno que se parte en dos entonces primero la pregunta de base no es que después no las hagamos que la pregunta la pregunta fundamental no sea una pregunta metodológica o sea no es el cómo no es el cómo yo a través de un acto performático evidencia el cuerpo como un lugar es un metodológico la pregunta de base es es que el cuerpo si es un lugar que pasa con el cuerpo como lugar puedo preguntarme por ejemplo y me interesa esa pregunta hasta que hasta qué punto la sociedad es consciente o las personas son conscientes que el cuerpo es un lugar en un medio o será que de hecho son conscientes de que se ha usado su cuerpo como medios o quizás ni siquiera se han dado cuenta porque me hago esas preguntas muy fácil por el segundo elemento porque son preguntas de las que no tengo respuesta o sea yo no hago preguntas de las que yo conozca las respuestas porque si hago eso lo que hago es un proyecto que lo que va a hacer es ratificar lo que ya yo sabía y un proyecto lo que busca es indagar el enigma de lo que yo no sé pero hoy más allá no tengo las respuestas y no es obligatorio tenerlas o sea un proyecto en este caso sobre todo un proyecto de creación no implica no 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 requiere que sus preguntas sean contestadas de hecho un proyecto que son puede partir de respuestas aparentes respuestas para hacer más preguntas y otra parte importante es que no son preguntas necesariamente literales o sea no tienes una pregunta que empiece y termine por una interrogación son preguntas que pueden darse como un cuestionamiento casi como si afirmara algo cuando digo por ejemplo mi proyecto cuestiona al cuerpo como medio no estoy preguntando en términos del qué o el porqué en términos gramaticales literales pero estoy planteando una pregunta toda pregunta y todo proyecto parte de una necesidad esto es fundamental muy importante porque la necesidad es la que va a darle sentido un proyecto si yo a un proyecto que no es necesario que no parte una necesidad se agota además un proyecto requiere entrega de energía requiere un esfuerzo esforzarnos por algo sin necesitarlo es complicado pero además de eso bueno insisto ese es el sentido para mí o sea es importante que en bruto que ustedes lo sientan necesario porque para qué rayos a un proyecto que no es necesario que yo no lo necesito es un compromiso me toca hacerlo es una obligación y allí nos enredamos porque se convierte en un parámetro a cumplir la idea es que yo siento una necesidad en ese proyecto que me mueva realmente pero además en el momento de ser evaluado el proyecto por otra por otra mirada sea institucional o sea personal o lo que sea esto se valora tremendamente ya algo que les van a evaluar ustedes conversen de un proyecto es que tan necesario ese proyecto la otra palabra que es parecida y creo que se dan cuenta es pertinencia o sea que tan pertinente es uno se pregunta entonces bueno pertinente en virtud a que en relación a que no sea es pertinente porque ayuda a alguien porque tiene un porcentaje de población que afecta en virtud a que hay dos niveles de necesidad y de pertenencia la propia y la ajena un proyecto se para esa relación porque a mí puede que me interese algo pero no le interesa más nadie ahí tengo un problema que yo tengo que ver por eso el tema contextual es importante tengo que ver lo que a mí me mueve que relación de afectación real tiene el contexto en el que yo habito que tan pertinente es para el contexto que yo habito ahora bien ese punto de equilibrio entre la necesidad propia y la necesidad ajena ese punto de equilibrio ese momento intermedio ajena o podríamos llamar contextual ese punto de equilibrio es fundamental o sea el proyecto debe entonces responder de manera intermedia a ambos ambas dimensiones o sea ser coherente con mi necesidad propia y con la ajena no ser ni totalmente propio ni totalmente ajeno porque no sea totalmente ajeno porque entonces yo me extraigo del proyecto y hago algo porque se pide porque se requiere pero no voy a hacer aportes digamos enriquecedores por supuesto que no porque estoy haciendo una mirada distanciada o sea no hay una relación humana con el asunto correcto ahora bien porque es importante que se apropia y qué quiere decir que se apropia quiere decir que si yo pongo mi ejemplo nuevamente hablo del performance como un lugar y se habló del cuerpo como un lugar y se habló de la piel y se habló de la piel como una transmutación y se habló de la ropa es porque yo soy migrante yo salí de cuba llegó un momento que no pertenecía a ningún sitio no era ni cubano ni colombiano ni de ningún lado y eso me afectó directamente y hay una necesidad que yo tengo propia por entender qué pasa con la piel qué pasa con la identidad y dónde nos ubicamos realmente y entender si yo puedo alguna vez decir yo no soy ni un lado ni el otro soy liminal soy frontera la identidad nacional para mí es una construcción ficticia y abstracta hay identidades territoriales no una identidad nación que se imponga etcétera 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 porque porque yo viví esa experiencia porque yo sé lo que es salir de un país y no pertenecer a ningún sitio o aparentemente no pertenecer que me da a mí eso una necesidad que me implica algo casi que obsesivo con mi proyecto por tanto me interesa el proyecto más allá de que me lo pruebo no a mí me interesa el proyecto y me da algo muy importante y es autoridad eso es fundamental en qué sentido autoridad en el sentido en que estoy hablando desde una experiencia que viví por tanto tengo todavía para hablar de eso y eso a quien lo evalúe a quien se acerque primero una opción es que siente empatía esta persona pasó por tal cosa yo no he pasado o yo también he pasado pero ahora desde su experiencia la experiencia de autoridad autoridad no autoritarismo no la cosa de que sí porque si no autoridad cuando por ejemplo las comunidades primigenias alguien tiene autoridad para hablar es porque tiene la experiencia de vida para hablar porque la ancianidad le da esa experiencia y le da su autoridad de hablar de algo que ha vivido eso de autoridad por favor no hablen en un proyecto de algo sobre lo que no tengan autoridad por eso no me voy totalmente a lo ajeno porque puede ser perfectamente que el conflicto social de miseria de pobreza de cierto territorio como problema ajeno sea muy necesario sea muy pertinente seguramente que lo es eso no lo pongo en cuestionamiento pero yo no tengo autoridad para hablar de eso porque es que sencillamente no es mi experiencia no ha pasado por mí entonces terminamos hablando de conflictos que son conflictos ajenos a nosotros y ahí puede haber incluso un acto digamos de aprovechamiento muy delicado hay que tener mucho cuidado con eso pero además viene alguien evaluar oa sí pues digamos evaluar esa palabra tiene muchas posibilidades mi proyecto y si yo no tengo autoridad no tengo experiencia tengo todas las de perder porque posiblemente más me encuentra persona que si tiene la autoridad tiene la experiencia y si vivió el desplazamiento yo no lo viví si vivió un conflicto una violencia quizás vivió una pérdida yo voy a hablar de pérdida o de violencia en mi seno voy a hablar yo de violencia quizás cuando yo no he vivido la violencia con qué autoridad con qué necesidad propia con qué experiencia propia habló yo de eso porque es un problema ajeno que es importante por supuesto que lo es pero si yo no establezco una relación de conexión sea igual o semejante con ese problema pierdo autoridad y va a venir alguien seguramente a decirme lo que yo no sé o a ponerme en la cara lo que yo no he vivido pero cuando yo tengo autoridad porque lo he vivido de entrada ante un jurado por ejemplo y no es un tema de estrategia pero si es muy importante esto no es un tema de estrategia pero si es algo que tenemos que ser conscientes que funciona ok entonces viene un jurado dice si tiene problemas quizás de referentes a algunas cosas teóricas pero wow hay un respeto porque esta persona vivió algo y está hablando desde esa vivencia eso se respeta y eso le da autoridad a esa persona para hablar de algo que sabe lo que está hablando porque lo ha vivido en carne propia pero lo conectó con un problema ajeno o sea yo hablaría en este caso por ejemplo en el caso mío de la crisis de identidad dada por la migración pero también vería como esto se ve reflejado en otros casos como alguien más le interesa donde ubico mi problema mi necesidad propia don como lo ubico en un contexto que me trascienda a mí también y que es un contexto también general y lo propio lo ajeno se comunican allí la pregunta por la pertinencia y por la necesidad de ese proyecto dado que es una pregunta entre lo propio y lo ajeno es una pregunta ética en gran medida es estratégica también porque ya les digo o sea eso es algo que valora mucho un jurado por ejemplo pero es ética fundamentalmente sí o sea hay una relación hay un cuestionamiento que uno se hace en el que uno se se pregunta cómo cómo funciona mi ética aquí qué tan ético es acercarme al conflicto de otra persona al dolor de otra persona si si yo no estoy totalmente conectado con ese dolor hasta qué punto lo estoy utilizando hasta qué punto es algo que a mí realmente me mueve sí ok es una es una pregunta ética ok fundamentalmente ética pero tiene un aspecto muy importante muy importante y es que esa relación de pertinencia se establece a partir de algo que llamamos empatía significa que yo tengo varias opciones y es importantísimo aclarar esto porque no quiero decir con lo que dije anteriormente que es que a mí me tenga que haber pasado exactamente lo que le pasó a la persona o lo que le pasa a esta comunidad para acercarme y tener una relación ética pertinente yo puedo encontrar conexiones de otro tipo o sea por poner un caso si yo me acerco al conflicto de alguien que sufre cáncer y yo no he sufrido cáncer yo creo que me pregunto por un tema ético es cuál es la relación empática que tengo con esa persona quizás yo no he tenido cáncer pero de al pero alguna experiencia semejante parecida sensación cercana o temor a la muerte a la enfermedad he tenido yo que me siento interpelado lo importante si es que ese problema que yo propongo y desde el cual pregunto me cuestiona a mí también por lo que me pasó o por lo que temería que me pudiera pasar ya había una relación empática o sea yo tengo una empatía con lo que le pasa a esta comunidad a esta persona lo que pasa es en este contexto aunque a mí no me ha pasado exactamente lo mismo que tengo que hacer yo lo que buscar porque por algo me movió a mí esa necesidad donde está esa conexión muchas veces la hay y no somos conscientes de ella y es bueno ser consciente quizás en mi memoria casi inconsciente memoria perdida en el cuento en mi infancia yo tuve una cercanía con algo que me quedó ahí grabado quizás no tan directa donde me acerco muchas veces a conflictos por ejemplo de violencia no porque haya sufrido violencia sino porque amo demasiado la vida por poner un ejemplo pero hay una empatía por contraste el contraste me hace crear una una relación de empatía con esa situación si son estos que siempre una conexión eso es muy importante tener en cuenta que termina manipulando conflictos ajenos para poder hacer un proyecto muy impactante que sabe que va a funcionar el desplazamiento de los venezolanos eso está de moda yo tengo que ver con eso yo nunca he sido migrante nunca ha sido desplazado jamás en la vida no conozco ninguna ciudad pero yo sé que esto va a tener impacto eso es delicado éticamente por esa pregunta es ética pero es un tema de la pregunta ética con uno mismo aunque muchas veces la aceptación el reconocimiento el valor de un proyecto incluso desde otra mirada sí sí se capta eso sí eso sí se capta y te voy a preguntar como presidente que va a preguntar bueno y qué relación tienes tú con esto porque termina hablando de esto a ti en que te toca en que te afecta cómo te conectas ahora por empatía puede ser que si bien yo no soy venezolano no tengo ningún colega venezolano no tengo familia venezolana por ejemplo incluso de otra manera hay que hacer analogías la analogía es muy importante acá por ejemplo yo me mudaba muchas veces de casa o siento que nunca perteneció a ningún lugar entonces ahí hay una relación quizás con el desplazamiento desde otra mirada pero que crea una empatía con ese conflicto con esa situación y quiero ver cuál es la relación que se establece y cómo podemos sanarnos justamente porque es lógico que todo proyecto busca también una autosanación es que eso es lógico pero para que hay una autosanación de que hay una necesidad propia que se conecta con la necesidad ajena es ese punto de diálogo vale o o o o o o o o o Gracias.